Buenas tardes compañeros, mi compañero Milton Aldana y mi persona Aníbal Cárdenas hoy les venimos a hablar sobre los avances que hemos tenido en las entrevistas que hemos realizado en nuestra investigación titulada Conocimientos Matemáticos Inmersos en Casas de Bareques Construidas Bueno, primero que todo, les vamos a hablar de los materiales entrevistando a las personas o a los constructores artesanales que se dedican a la construcción de este tipo de casa nos dimos cuenta que ellos pueden conseguir los materiales en su propio pueblo es decir, la palma que se ve aquí en esta foto en la diapositiva ellos la encuentran alrededor de sus casas, pueden dirigirse a parcelas y ahí encuentran la palma simplemente para cortarla lo que es la madera que ellos llaman horcones como en esta foto que se ve aquí que se colocan en las esquinas de esta construcción también la consiguen en aserraderos o bodegas o también se dirigen a parcelas y las cortan lo mismo la caña que se utiliza para el cercado lo único que nos dijeron que necesitan comprar o adquirir es el cemento y la arena y la piedra que se utiliza para realizar los cimientos luego nos hablaron de un levantamiento luego de que ellos observan el terreno que cabe aclarar que cuando le realizamos la pregunta de que adecuaciones se realizan en el terreno si no cumple las características nos dijeron que cuando ellos se dirigen al sitio de la construcción ellos escogen el terreno que cumple con las características es decir, un terreno plano como ellos nos dijeron luego de esto comienzan a realizar los huecos para introducir los horcones es decir, la madera que se ve en esta foto y nos dijeron que más o menos cada horcón va a 3 metros de distancia y que los huecos deben tener una profundidad de 1 metro luego de que ellos cavan estos huecos introducen los horcones y entre horcón y horcón van colocando cemento y ladrillos esto es para realizar un cimiento como ellos lo dicen adicional de eso también necesitan la penca o la nepa de palma que también la encuentran en la palma de vino que ellos cortan la caña de guadua que es la que se observa aquí los horcones de madera que ya se los mencioné la pinta la pinta negra que es la que se utiliza para ir amarrando la caña de guadua y adicional de eso se necesita clavo martillos y el cemento y la arena y la piedra que ya les mencioné para realizar el el cimiento cabe aclarar que este tipo de casa ya no se les este realiza una cubierta con barro y estiércol de de ganado este como se realizaba anteriormente solo se realiza este introducen los horcones y luego de eso se realiza un cercado que le estaremos hablando más adelante sobre eso luego de que se realiza el levantamiento como ya se los expliqué que este cavar los huecos introducir los horcones y realizar el cimiento viene el proceso de empaje que es el empaje es realizar o colocar la palma en el techo para realizar la cubierta cómo se realiza este proceso bueno primero ellos cortan la palma luego de este cortar la palma la palma la abren por la mitad como se ve en esta foto esto con el fin de colocar cabeza y punta para que se pueda tener una mayor para que la palma pueda cubrir este mayormente el techo como se ve en esta foto para esto que se necesita se necesita este este tipo de de caña que ellos le llaman vara este una pita que ellos le llaman maguey la palma obviamente este y también si se dan cuenta aquí este se ve este esta madera ellos le llaman a sentadera esta madera se coloca en en las esquineras que ellos le llaman que son los horcones y las varas van amarradas ahí esto con el fin de que de que no se suelte ellos nos dijeron de que este si tienen pita maguey que ellas la llaman la amarran con ese tipo de pita y si no este usan unas puntillas o clavos para que este la vara tenga una mayor fijación este cuando se realiza el proceso de empaje primero se colocan dos palmas horizontalmente y se amarran a la a la a la vara que ellos lo llaman y luego este se colocan dos palmas encima de esas y este proceso se realiza varias veces hasta que ellos cubren este el lado de la cubierta que ellos están realizando esto con el fin este de que cuando la gota de lluvia en caso de que llueva la gota de lluvia pueda tener un camino y no se se introduzca o pueda caer por acá y la casa pueda tener gotera buenas mi nombre es Milton Mario Aldana voy a continuar con lo que ha venido mencionando nuestro compañero Aníbal bueno en el proceso de cercado en el proceso de cercado de este tipo de casas casas de bareque hay que tener en cuenta principalmente tres aspectos que son la madera el tipo de cercado es decir el nudo que se le da a esa madera y el tiempo que se emplea bueno en esta imagen que podemos observar acá está una parte del cercado de una casa de bareques en ella podemos evidenciar los postes que son estos que están acá los postes y fuera de esos postes el obrero o el artesano que construye las casas de bareques plasma en el en el suelo unas bases esa base va va a ser corresponde al perímetro de toda la casa en general y encima de esa base encima de esa base y a un ladito bueno encima van lo que son las en este caso las latas o la penca de la palma de la hoja de vino en ese caso dependiendo de que tipo de madera emplea la persona entonces para realizar el proceso de cercado primero se incrustan en el suelo a una profundidad de por lo menos 30 centímetros una madera que se llaman los hijuelos en esos hijuelos va amarrado una lata una lata de de corozo del árbol de la mata de corozo que se llama cinta la llaman cinta y en esa cinta es que van a ir amarradas las las pencas las que son llamadas pencas para encerrar la la casa de bareques bueno con respecto al nudo aquí podemos ver en esta imagen que se está realizando un proceso de cercado con respecto al nudo es se hace con pita negra o pita china como también la llaman y lo que se le hace aquí con la penca la caña con la cinta lo que se le hace es una traba a esa pita se le traba cada penca entonces lo que hace es que cada penca busque su acomodo con la anterior y de tal forma que no se quede como digamos como una abertura entre penca y penca sino que tratar de que queden pegadas en este caso esta de acá observamos lo contrario porque esta casa de bareques no es utilizada como para bueno digamos para dormir sino como que para refrescarse las personas pues digámoslo así y en la imagen inferior lo que observamos aquí es una base miren esta base encima de las bases están las pencas que utilizaron para hacer cabo y en particular lo que tiene esta base es que además de 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 cavar el terreno se le preparó una mezcla con cemento y arena y piedra y encima de esa mezcla se le pegó una hilera de bloques entonces esto es algo que va de preferencia de la persona hasta le pueden colocar dos, tres, cuatro hileras de bloques y encima la penca que es lo que se usa actualmente bueno y en tiempos anteriores no se utilizaban bloques sino solamente una base de cemento y encima de esa base realizaban el proceso de acercado con penca o caño respecto al tiempo respecto al tiempo este tiempo va a variar de la cantidad de personas o hombres que utilizan para hacer el proceso de acercado por ejemplo una casa entera una casa entera de bareques si se desea realizar todo el proceso de acercado se está llevando aproximadamente tres cuatro días dependiendo las personas que le trabajen porque si es una persona entonces se va a demorar más tiempo una vez realizado el proceso de acercado en esta imagen podemos observar cómo quedaría ya realizado el proceso de acercado fíjense que cada penca va pegada lo más pegada posible una de la otra en cuanto al esqueleto o jaula de la casa de bareques le pedimos a un artesano del pueblo que nos hiciera por lo menos un croquis de lo que es una casa de bareques en este en particular en esta imagen colocamos los nombres de algunos elementos que lleva esa casa de bareques primero nos comentaron que de orcón orcón hay una distancia aproximada de tres metros eso también depende del grande del cual se vaya a realizar la casa y esos postes como ha venido mencionando nuestro compañero lleva una profundidad de un metro cada uno una vez levantados los postes encima de los postes se colocan una madera que se llaman sentaderas que es esta que podemos ver aquí la sentadera y a partir de esa sentadera se colocan unas varas unas varas que van desde de esa sentadera hasta la cumbrera la cumbrera es esa caña que está al final del techo que es donde se amarran las varas o las parales como también llaman y hay una una madera que es diagonal puede ser una caña o puede ser otro tipo de manera de madera como es el vara de humo que es una madera muy usual en esa zona de sucre y la trabaja mucho para lo que es las varas o las castigadoras o las sentaderas dependiendo el grosor del árbol entonces esa palomera o castigadora que la llaman nos sirve para para que la casa en su techo en la forma del techo no se como digamos no se mene de un lado a otro sino que le le de firmeza a la a las varas o parales de la de la casa y las sentaderas también cumplen esa función darle firmeza a la casa de barec este luego del croquis hemos podido hemos podido concluir que estos conceptos o objetos matemáticos o conocimientos matemáticos son los que evidenciamos en la construcción como tal de una casa de barec primero serían las unidades de medida están entre el metro y la pulgada ¿por qué? porque en la construcción de la casa de barec van separadas los horcones como habéis mencionado de tres metros y cada cada madera tiene una respectiva medida y esa unidad de medida principal es el metro y las pulgadas en este caso colquemos las pulgadas porque las por lo menos las sentaderas además de hacerle un amarre también van clavadas con algunas puntillas y esas puntillas las usan dependiendo de las pulgadas puede ser de tres de cuatro pulgadas y de cinco pulgadas o sea dependiendo también el grosor de la madera otro aspecto fundamental es el conteo el conteo donde se utiliza el conteo inicialmente cuando se va a construir la casa de bareques el conteo se hace en la palma es decir que si van a construir una casa de bareques más o menos grande ya la persona o el artesano más o menos tiene idea de cuántas hojas de palma llevará esa casa entonces al momento de cortarlas en el árbol en la palma la persona que es la que encargada de cortar va realizando el conteo de cuántas hojas se lleva y más o menos esa cantidad es la que piensa cortar y además el conteo también se realiza en los horcones dependiendo la casa en las varas en las sentaderas en la en las varas y en el proceso de acercado porque los hijuelos que son llamados hijuelos donde van amarradas las cintas también van contados y el número de ellos depende de el grande de la casa igualmente las pencas que se utilizan para el cercado o las cañas también influiría en este objeto matemático que es el conteo además del conteo también encontramos las figuras geométricas en particular el rectángulo y el prisma triangular porque el rectángulo el rectángulo digamos que es el objeto matemático donde se va a plasmar una casa de bareck como así una casa de bareck que tiene forma rectangular eso es lo que habitualmente se usa en esta región no forma triangular sino rectangular y el prisma triangular digamos que aquí evidenciamos el prisma triangular porque el techo tiene esa forma el techo de una casa de bareck que tiene esa forma a los lados a los lados de la casa de bareck y con las culatas tiene una forma de prisma triangular entonces esos son los tres objetos principales que hemos evidenciado en la construcción bueno en las casas de bareck que ya he construido pues no pues no